Abandona la cocina del gran chef famoso de la academia esta noche. Con mucha pena porque se ha esforzado bastante. Turno de Luigi Monteguirfo. No supe cómo poder llegar a tener toda esta capita crocante arriba, mira. Esta galletita que tanto le gusta a los curados Macías. Este crunchy crunchy que estamos buscando. Entendé hacer un par de cosas, no me salieron. Por otro lado, considero que las papas están medianamente presentables. Con mi ajicito chucuta, están doraditas por afuera, crocantes por afuera también y por adentro también. Pruébalo, por favor. De todas maneras. Y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado. Está cocido, está crudo. Eh, se lo veo cocidito. Mira, la carnecita está blanquita. Bien. Eso sí, pero... Parece que lo de adentro está rico, sabe bien. Las papas están crocantes, están doradas. Creo que podemos... Podemos tener un plato decente. Vamos, está satisfecho dentro de lo que cabe. Al 100% no. ¿Pero a cuánto? Un 80%. Ah, bueno. O sea, considero que está simpático para mí. Ellos son los del paladar exigente y conocedor. Pero creo que... Pero del 1 al 10, del 1 al 10 a tu plato le pones 8. Yo, yo le pongo 8. A ver. Yo, yo, me voy contento. Perdón. No, no, estoy atorando con la gas. Pensé que era un indicio, ¿no? Está bien, jurado más. No, estoy bien, estoy perfectamente. Queridos jurados, ¿estamos listos? Bien, alumnos. Momento de ver quién de ustedes será la persona que abandonará esta cocina para siempre. Así que solamente nos queda ir a la cocina y esperar la decisión final del jurado. Buena suerte a todos. Permiso, jurado. Permiso. Gracias. Bueno, eh... ¿Hay dos buenos y dos malos? Hay uno notoriamente bueno, quería resaltar el trabajo de esta o este participante porque uno chucuta bastante agradable, una ensalada bien alineada, un poquito salada, pero bien alineada. Buenas papas y el cuy más parejo de todos. Sí. Luego hay que decir que los cuy estuvieron en todos los casos casi, construcción irregular y yo pienso que hay uno que le faltó un poquito más que el resto. Sin embargo, creo que hay otro participante o otra participante que ha sido menos consistente con todas sus preparaciones y ese es el peor para mí y debería de irse ahora. Hay un cuy que yo sentí que estaba gelatinoso, sin sal. Parecía hervido en grasa. Parecía que estaba exacto confitado, ¿no? Entonces, no, no me gustó para nada, no lo podría terminar. Me voy a ir por este... Yo también. Que no estaba sazonado. No había ningún sabor ahí. Bueno. Vamos. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién es la persona que abandonará esta academia para siempre. Antes de conocer el nombre de esa persona y de que nuestros jurados nos den la devolución sobre su trabajo en este segundo reto de la noche, quiero recordarles dos cosas importantes, señores. La primera, martes. ¿Qué hay? Martes, partido. Fútbol. Perú, Brasil, señores. A partir de las seis de la tarde, aquí por Latina, en exclusiva, la previa, el partido y luego el gran chef, hermano. Ahí está. A partir de las seis de la tarde, tiene que estar pegado, pegado al televisor, viendo la previa, el partido y luego el gran chef. Así que no se lo pierdan el día martes a partir de las seis de la tarde. Ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Primera persona que seguirá avanzando en esta academia. Maestro Bocchio, adelante. Pasa al siguiente ciclo de la academia. Tito. ¡Tito Vega! ¡Felicitaciones, Tito Vega! Lo lograste. Estás salvado. Sigues avanzando en esta competencia. Puedes quitarte la banda de desaprobado, Tito. Gracias. Gracias, gracias, gracias a este corazón por haberme salvado y prometo dar lo mejor de mí de ahora en adelante para no volver a estar en este lugar. Canchita Centeno, Cuculi Morante y Luigi Monteguirfo. Dos de ustedes acompañan a Tito al siguiente ciclo de esta academia y una persona abandonará esta academia para siempre. Javier Macías, siguiente persona salvada. ¿Quién se podrá quitar la banda de desaprobado y acompañar a Tito Vega al siguiente ciclo del gran chef famoso La Academia? Pasa al siguiente ciclo del gran chef famoso La Academia. ¿Quién se podrá quitar la banda de desaprobado y acompañar a Tito Vega? Puedes quitarte la banda de desaprobada. Estás en el siguiente ciclo de esta academia. Gracias, 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 mamá, que estás en el cielo. Yo sé que tú estás de gran. Somos quito ciclo. Luigi Monteguirfo y Cuculi Morante. Cuculi Morante y Luigi Monteguirfo. Uno de ustedes acompañará a sus compañeros al siguiente ciclo del gran chef famoso La Academia y la otra persona se irá el día de hoy eliminada para siempre de esta competencia. Luces de eliminación, por favor. El jurado Bocchio dirá el nombre de la persona eliminada, expulsada. La persona que no nombre, ya como Bocchio, acompañará a sus compañeros al siguiente ciclo del gran chef famoso La Academia. Abandona la cocina del gran chef famoso La Academia esta noche. Con mucha pena porque se ha esforzado bastante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luis Monteguirfo, te conviertes en la persona eliminada de esta noche. Con pena nos toca despedirte. Has sido un gran participante en esta temporada. Te vamos a extrañar, amigo. Claro, siempre. Muchas gracias por haber sido parte de la academia. Amigo Luigi, te vas, pero sé que te vas con mucho aprendizaje. Nos da muchísima pena porque tu energía es necesaria en esta cocina. Espero que pronto nos volvamos a encontrar. Estás mejorando cada día más. Ah, de arranque. Gracias a ustedes por hacerme regresar primero a mi casa latina. Después de una década y encontrarme con tanta gente acáceo, grato, maravilloso y emocionante también. Conocer a los jurados como jurados. En este caso, ella como ya lo conocía como persona antes. Ha sido hermoso. Tenía muchas cosas y contigo, Javier, pero tienes una gran persona también. Por más duros que sean tus comentarios, siempre son certeros y no malintencionados, sino con una inyección de fuerza diferente que hay que saber manejarla. Mis Nelly. ¡Madrina! ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias porque siempre, a pesar de los jalones de orejas, venía después el comentario positivo y manejando. Ya como a ti, hermano, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias por cada tip, gracias por cada cosita, cada consejo que vale en oro. De verdad, a mis compañeros, más que agradecidos, de verdad. A mis cámaras también, mi Charlie, Guachano, Temoche. En fin, no quiero mencionar a todos porque me voy a olvidar de gente. Gracias a cada uno de mis compañeros. Gracias por lo que me han enseñado. Gracias por la fuerza. Gracias por la concentración. Gracias por estar compartiéndome sus secretos también. Raiza, hermana, sister, no llegué yo, pero sí, estuve en la carrera. Así que hasta el final, a darle y en mi casa a todos, gracias. Gracias por los buenos deseos a mi hijo y a todos, en verdad. Gracias, gran chef. Gracias a todos, de verdad. Nunca he estado en un reality y de verdad que uno, han pasado algunas semanas recién, pero como que involucra muchas emociones acá y me voy feliz, me voy triunfante, me voy ganador porque yo nunca he cocinado y todo lo que he podido lograr, incluso haciendo platos que les hayan agradado a los jurados, para mí es lo más bonito. Así que gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Luis, efectivamente, yo te conozco hace varios años, nos hemos visto varias veces en la calle, nos conocimos en una cocina, yo estaba trabajando en una cocina y tú entraste a hacer un reportaje y desde la primera vez que te vi me pareciste genuino, un tipo buena gente, amable, educado, respetuoso, caballero, ha sido muy bonito compartir este set contigo, compartir esta cocina, poder transmitir algo de conocimientos, siempre me has parecido un papá también, muy pendiente de su hijo, muy amoroso y todas esas cosas yo las celebro en ti, hermano. Gracias. Tienes mucho talento, tienes mucha capacidad, sigue esforzándote en la cocina, cocínale a Luca. Sí, sí. Ese creo que va a ser tu mayor crítico, puede ser, ¿eh? Sí, sí. Y sigue cocinando, hermanito, porque tienes mucho talento, que te vaya bien. Gracias, gracias. Luis, desde que te he empezado a conocer, tienes esa inocencia, esa picardía de un niño que entra a la escuela con ganas y pasión por aprender algo, súper emocionado, que ha sido súper bonito de ver. Y una virtud que tienes tú es la gratitud. Cada que uno te enseña algo, cada uno te da un pequeño consejo, tú lo recibes con un amor, con una apertura y una gratitud que de verdad es valioso. Por eso te va a ir siempre bien en la vida. Gracias. Qué lindo ha sido conocerte, Luis. Gracias, para mí también. Gracias, muchas gracias. Luis, a mí me encanta tu autenticidad. Tú eres de las personas que se exponen en la piel, que uno puede ver la superficie y lo que está viendo es exactamente lo que hay dentro. Y lo que uno ve, cuando te mira, es un corazón de bronce. Un corazón de bronce tan grande en el que cabe totalmente este set. Hoy día hiciste las mejores papas doradas. Pruebe que si perseveras, podrías llegar muy lejos en el ámbito culinario. Hoy día no ha sido tu día, pero estoy seguro que si tú sigues enfrentando todas las adversidades como has enfrentado esta cocina, te va a ir siempre muy bien y siempre te van a querer que sé que es lo que más te importa. De mi lado tienes mi admiración y respeto. Gracias, gracias a cada uno. Luis Monteguirfo, mi hermano brother, te vamos a extrañar. Esta siempre será tu casa. Hasta siempre, amigo. Buena suerte. Y ojo, comienzo a practicar y nadie me para. Nadie, nadie. Un aplauso para Luis Monteguirfo, señores. Es parte de las reglas del juego, es así. Yo me voy como un súper ganador porque pensé que me iba el primero, después pensé que me iba segundo, tercero. Miren, me fui cuarto, de verdad, gracias a todos. Espero que la vida me dé una revancha en esta cocina y, hijo, te amo. Te amo y así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Bien, señores, dicho esto, Canchita Centeno, Cuculi Morante y Tito Vega están oficialmente salvados y en el siguiente ciclo de esta academia. Felicitaciones, muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a ustedes también, chefcitos. Ay, 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 qué competencia cargada de emociones. Y todavía nos queda mucho por delante. Los dejamos con Pitucas y Lucas. Ya les adelantamos que hoy hay un capitulazo, así que no se lo pierdan. ¡Chau!